...de seguridad. En ser colocado sin ayuda en un periodo de un minuto a la persona desde una altura máxima de dos metros, sin que sufra lesión alguna. Siga las recomendaciones de la tripulación. Ellos están capacitados para manejar cualquier situación a bordo. Es necesario que usted conserve la calma y siga la señalización de emergencia. Le recordamos que el barco cuenta con anos salvavidas y una rancha de apoyo para cualquier tipo de evacuación. Contamos con equipos de primeros auxilios, extintores que pueden ser utilizados a bordo. Está completamente prohibido pararse sobre mesas y sillas y sentarse sobre las barandas del barco. Y recomendamos que durante el recorrido no arroje basuras al mar. Su seguridad es parte de nuestro compromiso. Es necesario que usted tenga en cuenta que nuestro sistema de alarmas está compuesto por sirenas de emergencia. Siete pitadas cortas y una larga repetidas durante 15 segundos indican el abandono de la embarcación. Un sonido continuo durante más de 10 segundos significa que hay incendio a bordo. Tres pitadas largas repetidas a intervalos de 15 segundos indican que hay hombre al agua. Una pitada larga y dos cortas repetidas durante 10 segundos avisan que hay peligro a bordo y que todos se deben reunir en el punto de encuentro principal ubicado en la popa, zona de abordaje de lancha. Disfruta de su estadía a bordo del barco Triton Géminis. Una aventura ser igual en el mar de los siete colores. Ok, damas y caballeros, le voy a recalcar algunas de las normas. Si usted tiene sombrero, gafas, gorros, todo eso, cuidado ya que la brisa se lo puede tumbar y se lo puede echar al mar. Y si se fue, se fue y no volvió. Uy, dios, adiós. Ok, los baños están en el primer piso. Baños de damas, baños de caballeros. Eso es, también cuide todas las cosas ahí. Oye, potiza, ya sea. Pero potizo, pestañas, potiza, uñas. Respeta, respeta. Ok. Toma, caballeros, prohibido fumar, prohibido fumar. Ya saben que esta noche van a tener barra libre, barra libre. Esta noche vamos a tomar. No, que yo no tomo, esta noche se toma. No, que yo no bailo salsa, esta noche baila salsa. Porque esta noche no es como cualquier otra. Noche única. Ok. Y ahora quiero saber si tenemos gente en la embarcación que se escuche. Buenas noches. Ey, llévatelo, bailarines, vámonos de aquí. Esta gente no quiere rumba. ¿Qué es la que hay? A mí me gusta el de Zotek. Que se sienta. Wow. Primero y segundo beso. Que se escuche. Buenas noches. Ahora sí. Quiero ver a todo el mundo con la mano derecha arriba. Mano derecha arriba, todo el mundo. Es que no levante la mano porque tiene su ojo peludo. Ay, se ríe. Ok. Cuando yo diga arriba, todo el mundo empujando fuerte hacia arriba. Le digo falla, DJ. Así que todo el mundo con la mano arriba, mano arriba. Y yo quiero saber cuál es la mesa más. ¡Vamos a animar! Eso. Lo que está de vacación es... Lo que no trabaja o sea, ¿dónde está? Y ¿dónde está la vecina Chismosa? Ahí suave. Ahí donde está la vecina Chismosa. Va a dejar la cámara esa de aquí. Ok, atención. Ahora vamos a ver de dónde nos visita. ¿Cuál es el lugar más rufuero? Más hipogoloso. Me voy a estar pendiente, ¿ok? ¿Dónde está la gente de Bogotá, Bogotá? Y ahí donde está la gente de Bogotá. ¿Dónde está la gente de Paisa? ¿Dónde está la gente de Clary? Ahí está la gente. Con Juan Ramalá. Con Juan Jalá. Perenga. Manizales. Parantía. Parantía, disminuido. Vamos por los 15 años. Oye, Cartagena. De dónde va a la vía mejor para una visita al grupo de aquí. De dónde. ¿Dónde está la gente de Perú? ¿Dónde está la gente de Perú? De dónde va a la visita. ¿Dónde está la gente de Chile? Chi, chi, chi. Ahí está. Brasil, 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 Brasil. Oye. Brasil, oye. Obrigado, tu Brasil. Es el garotillo. Oye. Cuéntame. Costa Rica. Arriba, Costa Rica. Y esa. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De dónde? ¿De dónde va yo? Argentina. Oye, chico. So, so gato, bro. ¿Qué es el guacho? Oye, ¿dónde está el guacho? ¿De dónde va a la visita por allá de donde más? Dígame, rápido, ¿qué es? ¿Dónde está la gente de Perú? Colima. La gente de Perú. Colombia. Extranjeros, también. Bienvenidos a la isla de San Andrés. 5 de 0 es 3. No me viene 1, 2. Y San Andrés. Agárrales. 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 La gente de Perú. La gente de Perú. La gente de Perú. La gente de Perú. Y esa. Ok, primer y segundo piso. Vamos a disfrutar de un baile súper especial que tiene el departamento de animación para ustedes. Primer y segundo piso. Vamos a recibir a los bailarines con la mejor actitud. Porque estamos para disfrutar. Ok. Así que primer y segundo piso. A la una, a la dos. Y a la tres. Vamos. Aplausos por favor. Eso es. Vamos. Sí, sí, las poemas. Las poemas todas. Las poemas todas. Las poemas todas. ¡Vaya, vaya! Arriba, arriba. Arriba, arriba. 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 Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma. Y la palma, la palma. Y la palma. Ok, estamos con él, llegó un momento de presentarle a su departamento. En el segundo piso, tenemos la banderina Ciara y el bailarín Quinto. Y la palma. Primer piso, tenemos la banderina Camuchito. ¡Un aplauso! Eso, oye, oye, atención. Su animador en la noche de hoy. Mi nombre es Ken Lee. También me gusta un aplauso. Un aplauso, ¿no? El DJ que nos va a salir a gozar, a roquear, a moverse. ¡Uy! DJ Yeyo. El aplauso, el aplauso para el DJ, el sol, el aplauso. Y juntos conformamos el departamento de animación por los niños. ¿Rolli? Sí. En la palma, en la palma, en la palma, en la palma. T into a la palma, en la palma, en la palma. ¡Uy! ¡Vota, ey! Tres hombres, tres caballeros voluntariosamente, venga por acá. Necesito tres caballeros sin pareja. Nosotros llegamos para ir a sentar. Oye, eso es un poco malo ahí. Primer piso ya la tenemos. Oye, estos movimientos son tóxicos, dios mío. Siéntense, dios mío. Ok, dame caballeros. El aplauso para los tres participantes. ¿Qué creen ustedes que van a hacer ellos ahí? Bailar, ¿no? A pasar el oso de su vida. Entonces preparen los celulares, las cámaras, porque esto se va a poner bueno. Vamos a numerarlos para que los conozcan. ¿Listos, dame y caballeros? Fuente el aplauso al número uno. Vamos al número dos. Vamos al número tres. Ok, el público me acompaña de todas formas. Chicos, van a seguir a la escuadina. De lado a lado, de lado. Siguiendo a la escuadina. Ahí está. Dele duro, dele duro. Induro. Induro. Indesó. Indromó. Induro. Ya lo conocen 됐io. ¡No hay libros! Tú un asunto. ¿Y cuyo han caído un ragione? Y nos vamos a mirar a la izquierda. Tirado. Digiradlo en izquierda. Tiene tren J시. Menos, chico. Ustedes que está haciendo ahí, dale. Ustedes... Ustedes sí saben lo que están haciendo, chicos. Ok. Atención, no tengan miedo Respiren, no tengan pena Aquí nadie los conoce Recuerden que lo que pasa en San Andrés Que se escuche Porque lo que pasa en San Andrés Exacto, se queda aquí Así que sin miedo al éxito, chicos Desátense Ok, atención Ustedes van a hacer un baile que tiene como nombre El Kulikitaka Para eso tenemos la demostración Primer piso con Luchito Segundo piso con Luchito ¡El aplauso! No, 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 no Los bailarines necesitan motivación Dame, caballeros, que se escuche ¡El aplauso! Ahora, ok, participantes ¿Qué van a hacer? Tienen que prestar mucha atención Todavía no lo bailen Observen bien qué es lo que tienen que hacer ustedes, ok Primero sin música La canción dice así ¡Kulikitaka tí! ¡Lakití! ¡Oh, Dios mío! ¡Kulikitaka tí! ¡Chakití! Luego le gusta Cecilice Ok, ahora lo vamos a hacer con música Ya saben, participantes Todavía no lo bailen Obsérvenlo muy bien Ahora le vamos a hacer la demostración Con música Así que todavía no lo bailen ¿Listo? El público Me acompaña con las palmas Aléjimos calla ¡Kulikitaka tí! ¡Kulikitaka tí! ¡Kulikitaka tí! Y la palma a la palma De la palma a la palma De la palma a la palma Se repite Todo el trinque Son dos veces Eso es A un lado y la o de Está la palma Todo el mundo Con la palma Y eso no es todo Ahora Al piso En el reto 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 Dios mío Calma que muchacha Casi le hace un buen Con el piso No, no, no Ninguno se va a sentar Esto Venga para acá Venga Usted se metió en esta boca No No, papi Todo bien Contigo se lo mostró Algo distinto Algo diferente No, todo No, papi Ven a pagar Tú no te vas a tirar Al piso Ya Uno más Uno más Dos más Dos más arriba Ok El aplauso Totalmente El mismo corte De cabello Y todo Igualito Ok Atención Vamos a empezar ¿Con quién? Con el número uno Cuéntenos Aplausos 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 Importante El final Importante Al final Que usted se tira al piso Lo martille Salte El salto del tigre Y lo menea Ok, listo Ya saben Público Las palmas Le digo Fabio A un lado Al otro Y la vuelta A un lado Y la vuelta A un lado Y la vuelta Al otro Al otro Y la vuelta No, no, no sea así. Tienes que martillarlo fuerte hasta el piso, oye. Y tienes que demorar más de un poquito. Fuerte el público con las formas. A un lado. A un lado. Y la vuelta a la palma sobre el piso. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Otra vez! ¡A un lado! ¡Rápido! ¡Rápido! Y la vuelta a la palma sobre el piso. ¡A un piso! 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 Y el segundo piso. Estos tipos están como los gallos. Demasiado rápido. Eso no dura bien nada. Dios mío. Pura propaganda barata. Dios mío. Ok. Nos vamos con el número 3. El aplauso para el número 3. Atención. Imagínense que ellos son la experiencia en esto. Que ellos llevan años culquitaqueando. Que ya se lo saben. Que cuando ustedes lo vean bailar van a decir. ¡Anda! ¡Pero qué hombre! ¿Cómo van a decir? ¡Anda! 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 ¡Vamos a ver si es verdad! ¡Listo! Atención, chicos. Flexión en rodillas. Saque pompi. Saque pompi. Si no tiene, se la imagina. No se pone pompi. Las dos manos al frente. Las dos manos al frente. Y martilla. ¡Wow! Martilla. 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 Ok. Atención. Vamos a calentarlo hacia un ladito. Ok. La canción dice así. ¡Cuál es que está la latina! Dime pajarito, porque hoy estás triste. Vamos a cantársela, mi hombre. Yo escucho en tu canto, la misma energía. ¡Dónde dice, dónde dice! ¡Dime! 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 No puedo sacar sin motivo, no, 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 no. ¡E el público con la pronta? ¿Dime o--" ¡A la pizza! ¡Dale! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Dale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Foster, al menso! Sigue! ¡Dale! no te viento, dame eso es dejen el desorden que ustedes no están en su casa respeten ok, atención vamos a elegir el ganador listo, vengo por acá los tres participantes yo les he dicho que se pueden sentar dejen el desorden Dios mío, vengan por acá Ok, atención Como se dio cuenta ahí Llevan la música en la sangre Que tenga mala circulación Llevan el problema de cada uno Tienen que elegir el ganador ¿Cómo va a ser eso? Por medio de las palmas Los gritos Y la histeria Grita el buen niño Lo tira al mar Que él también grita Ok, amigo Oye Un rostero ¿Qué es lo que va a poner? Número 2 Lo que va a poner Número 3 Oye Esta gente lo aplaudan todos iguales Oye, digamos uno solo ¿Vale? Tienen la rostra Sí, uno solo Un solo ganador Que se escuche fuerte Los que van a poner Número 1 Número 2 Número 3 Número 3 Se van a poner Pásenlo al medio Y repítanlo Repítanlo Brítanlo 3 Res Esto es lo que va a poner Busceo totalmente gratis Atención, levanten la mano Las personas que vinieron con ellos Muchas gracias a todas esas personas Porque esto es para el mundo del pie Estamos en la terremia Saliendo de los puestos Saliendo de los puestos Eso es, saliendo de los puestos Nadie levantando de los puestos Afuera del puestos Las dos manos arriba, las dos manos arriba Las dos manos arriba, las dos manos arriba Dos manos arriba Las preguntas dormidas ¿Cuál es la familia más rumpida? Habitado, barra, habitado En la parte de atrás En el medio, en el segundo piso A conocer su nombre Y si le hay parte Para que no nos lo digan Pero me caro, me caro Cuenta, me caro Nada más que no me caro Saliendo de los puestos Eso es, saliendo de los puestos Dejaste de ti De la llamada Y de tu casa Sin haberse De tu cariño Y ahora estoy pagando Mi condena Pero de mí Está con Cristo Si eres una guerra En el medio, en el segundo piso De la llamada Y ahora estoy pagando De la llamada Y ahora estoy pagando Aburrido el kalo de su historia y a tu madre ¿Puedó? ¿La duérgica? ¿Haburrido el sueño? ¿Haburrido el sueño? ¿Se me va a las guías? ¿Saben? ¿Me dicen? ¿Oye los estoy contando? ¿Se en don de margen? ¿Se son en el margen? ¿De qué se escuchan? ¿Se en don de margen? ¿Se ven? ¡Gracias! 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 ¡Ven atrás de decirte que es queriendo! ¡Adiós, Alfonquitos! ¡En la puerta tuyo, Alfonquitos! ¡Prepárenme tu amor! ¡Adiós, Alfonquitos! ¡Abran caminos! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡A cuatro! ¡Perfecto! ¡Venga mae, mañana! ¡Un matrimonio africano! ¡Esclavarios, españoles! ¡Venga bandera! que regalaba sin matrano y a su negra le pegó y a su negra le pegó con un parito que sale de bebé en el medio con un fruto tan sabroso y hoy se escucha en la cara con el peña de viena 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 por dónde se escucha en la peña y que volvimos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Suscríbete! 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 ¡Anau! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Anau! ¡Anau! ¡Arriba, arriba! ¡Anau! ¡Arriba, arriba! ¡Anau! 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 ¡Arriba, arriba! lo que vivimos, lo que vivimos, lo que vivimos, y que queremos, guaro, y que queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Alejandro Torres también fue allá Amigos, ponen latinos Amigos, ponen latinos Eso, hay latinos De la noche ya se dan latinos Esta noche hay mamarre, mamarre Ay, ay, ay Vamos Amigos, ponen latinos 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Se prepara para brindar Se prepara Se prepara ¡Vamos al mundo! ¡Fincando! 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 ¡Go! ¡Go! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Web! Go! ¿Reb! Go! ¡Reb! Zoom ahí para este valor ¡Fincando! ¡Fincando! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, amigos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!